San Miguel de los Bancos, un pequeño cantón con una gran manifestación de belleza natural. Su fauna y su flora son elementos mágicos, compuestos por rutas y caminos que llenan de brillo el diario vivir, de quienes la pueden disfrutar. Sus ríos y cascadas, sus verdes montañas, sus atardeceres de postal, permitirán que todos sus sentidos se activen ante la admiración de lo sencillo. San Miguel de los Bancos, ubicado en el corazón del noroccidente de Pichincha, no es solamente un lugar, es el espacio para el encuentro contigo mismo. Aquí podrás disfrutar de la tranquilidad para admirar paisajes únicos. Tus sentidos se activarán con la inmensa gama de aromas, colores y sonidos mágicos de la naturaleza viva. Ven a San Miguel de los Bancos, disfruta de un lugar único en el mundo, vive, siente, explora su encanto. Te vas a sorprender, siente el latido del noroccidente de Pichincha desde su corazón mismo.